Poño, poño, poño es una niña pez Del mar ella ha venido, verás que guapa es Poño, poño como una bolita es Su tripa redondita, blandita es Pim, pa, pum, piernas me haré Con un truquito que yo me sé Qué bien, qué bien, hoy tengo pies Qué suerte tengo, manos también Cuando yo estoy a su lado Me siento ilusionado Uy, qué divertido, uy, qué divertido Mi amiga Poño es así Y cantamos Poño, poño, poño es una niña pez Del mar ella ha venido, verás que guapa es Poño, poño como una bolita es Su tripa redondita, blandita es Porque el minuto no hace Me gusta tambiéngo la cosa Si se os salen